Aquí estamos ya en nuestro consultorio legal con el abogado Lenín Duque, pues tenemos algunas preguntas que hemos sacado de nuestras redes sociales y ustedes de hecho tienen más preguntitas sobre cualquier tema legal, podrían comunicarse también, los números siempre estarán en su pantalla. Así es mi querido abogado, bienvenido. Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera pregunta que es de uno de nuestros televidentes. Nino Solorzano90 nos dice, mi mamá está a punto de fallecer por su edad, ella tiene una casa en playas y somos tres hermanos. Abogado, si no hay testamento, ¿cómo sabemos quién la va a heredar? Bueno, buenos días con todos. Respecto a esta pregunta, no tenemos toda la información, pero quisiera saber y voy a deducir que no tienen padre, porque solamente han mencionado en este caso a la madre y ellos son tres hermanos. Bueno, en este caso ustedes serían los tres herederos, pero previo a que ustedes hagan una posesión efectiva de los bienes, que la pueden hacer ahora mismo, también deben hacer un llamamiento a través de la prensa para saber si existen más herederos. Lo primero que tienen que hacer en este caso, ustedes como hermanos, lo primero que tienen que hacer es hacer una posesión efectiva de los bienes, es decir, a través de un notario público, ustedes toman posesión del bien, pero luego si ustedes quieren inscribir el bien, van a tener que hacer un llamado a través de la prensa para saber si no hay más herederos. De no existir, ustedes con la posesión efectiva de los bienes podrán inscribir ya el bien a nombre de ustedes. Si el padre de ustedes estuvo casado con ella y todavía siguen casados y nunca hicieron el divorcio, la mitad del bien va a ser de él y la otra mitad va a ser dividida para ustedes tres. Pero debo entender por la forma como han preguntado de que esa persona en este caso no tiene esposo o su mamá, por lo que solamente ustedes tres presuntamente serían los herederos y esto se va a conocer el momento que a través de la prensa se haga el llamado a los presuntos herederos de existir. Clarísimo, abogado. Y usted, amigo televidente, si tiene más preguntas, inquietudes sobre algún tema legal que le preocupa, que quiere solucionar o que quiere una respuesta, los números están en su pantalla para que nos escriba y aquí el abogado, pues, en consulta en vivo se las responderá. Tenemos más preguntas a través de redes sociales. Aquí está ArrobaRickyMR, nos dice Me despidieron hace cuatro meses y aún no me pagan mi liquidación. ¿Cuánto se debe esperar antes de demandarlos? Bueno, la ley estipula claramente que son 30 días que tiene el empleador para entregar la liquidación. ¿Qué ocurre si no le entregan la liquidación? Lo primero que deben hacer, lo que yo recomiendo, es presentar una denuncia en la inspectoría del trabajo. El patrono no está obligado a pagarle ante la inspectoría. Sin embargo, a usted le conviene saber la respuesta en este trámite administrativo porque al abogado que lo vaya a defender en el juicio laboral, en el caso de que no le paguen a través de la inspectoría, va a conocer y va a tener una estructura de defensa desde el inicio porque va a conocer cuál es el pensamiento, cuál es la manera en que se va a defender el patrono en el caso de que se niegue a entregarle una liquidación. Por lo que usted está obligado a esperar 30 días, pero puede después de estos 30 días o dentro de los 30 días presentar la denuncia en la inspectoría y luego de estos 30 días presentar una demanda laboral en el caso de que no le paguen. Perfecto. Tenemos la siguiente pregunta, por favor, si la ponemos en claqueta, ahí la tenemos. Y Alejita 1984 nos dice, el dueño de la casa donde alquilo nunca me ha dado facturas ni recibos de mis pagos durante dos años. ¿Puedo exigirle que lo haga o no es obligación entregarlos? Bueno, sí es una obligación. Usted tiene la obligación de exigir la factura. Si no se le entregan, que hay muchos casos, de hecho la gran mayoría, me atrevo a decirlo, porque tengo bienes donde yo también los arriendo, o también he arrendado también bienes, donde no hay entrega de factura por las partes, por acuerdos. Pero si usted necesita la factura, usted puede exigirla directamente, en este caso al arrendador, y si no se le entrega, usted podría presentar o consignar su mensualidad delante de un juez de inquilinato y a través del juez de inquilinato solicita la entrega de la factura. Si usted consigna ante el juez y esta persona no le entrega aún así la factura a través del juez, bueno, ya va a tocar lo peor, que eso sí sería ya un problema con el dueño de casa, que es presentar una denuncia ante el Servicio de Rentas Internas, por cuanto sí es una obligación la entrega de la factura. Perfecto, tenemos más preguntas y está ya en su pantalla el mensaje de Alejita 1984. El dueño de Carlos Fernández, el papá de mis hijos debe cuatro meses de pensión alimenticia, pero me enteré que salió del país. Abogado, ¿qué podría hacer yo? Necesito el dinero. Bueno, debo presumir que la pregunta no la hace Carlos Fernández, porque todavía no se ha aceptado, no creo que puedan tener hijos todavía los dos hombres. Así es. Pero en todo caso, debo presumir que es una mujer que está preguntando respecto a qué... A través de esta cuenta. A través de esa cuenta, ¿verdad? Que su esposo o el padre, en este caso, no necesariamente es el esposo, el padre de sus hijos ha viajado fuera del país y no tiene cómo cobrar la pensión de alimentos. Si usted no conoce la erección domiciliaria del padre de sus hijos fuera del país, a donde fuera que se hubiese ido, usted puede demandar, en este caso, a los abuelos del niño, a los tidos del niño y existe una figura jurídica que le permite demandar, en este caso, como responsables solidarios a los parientes directos de los padres de los niños. Así que lo primero que yo le voy a recomendar es conseguir la dirección domiciliaria fuera del país para que a través de un exhorto se lo pueda citar en el país de su residencia. Que tenga conocimiento. En el caso de que no existe esa dirección, usted declara bajo juramento desconocer el paradero de él y le va a tocar demandar a un pariente de, en este caso, del padre de los niños, los niños, lamentablemente, en este caso, serían los abuelos o los hermanos del padre de los niños, que serían los tíos de los niños. Tenemos otra pregunta que nos llegó a través del WhatsApp y nos dice, me alquilaron una suite y se meten ocho personas ahí. ¿Esto es normal? ¿Se puede demandar? Bueno, si usted firmó un contrato de arrendamiento en el cual se establece que no se puede subarrendar o que es exclusivamente a una persona a la que se la han arrendado, obviamente usted puede dar la terminación del contrato. Pero si usted no ha firmado contrato, por el tipo de pregunta, estoy seguro que no ha firmado contrato, porque si hubiese firmado el contrato, seguramente usted ya hubiese tomado opción. Lo que usted debe hacer es ir ante un notario y hacer una declaración juramentada de que usted ha entregado en arrendamiento a una sola persona ese bien. Y a través de esa declaración juramentada, usted acude ante un juez de inquilinato y puede pedir la salida, el desalojo, de esta persona que le arrendó el bien. Esa sería la recomendación en su caso que debo presumir que no tiene el contrato de arrendamiento. Si lo tuviese, es más fácil, porque lo ejecuta ante el juez de inquilinato sin necesidad de hacer la declaración juramentada ante el notario. Ok. Ahora si nos vamos con otra pregunta, ponemos la plaqueta, por favor. Y es que, arroba Susi Moral nos dice, mis jefes me contrataron en el 2017, pero recién este año me afiliaron al IES. Ahora, no puedo hacer ningún tipo de créditos por mis pocos meses de aportación. ¿Hay manera de hacerlos pagar mi seguro por los años anteriores? Bueno, siempre va a existir la manera. Pero, previo a hacerle alguna recomendación, déjeme decirle que el acto de denunciar a un patrono cuando usted está prestando un servicio, obviamente incomoda y crea una molestia con su patrón. Usted debe saber que si usted va a denunciar el tiempo que no estuvo afiliado, va a cambiar el ambiente laboral, obviamente. Corre un riesgo. Pero de poder sí se puede. ¿Cuál es la manera? Usted debe tener las pruebas a través de las cuales se demuestre que usted, antes de haber sido afiliada, ya prestaba sus servicios para este patrono. Es decir, usted puede pedir un certificado de trabajo diciendo, qué sé yo, que es para un crédito o para cualquier motivo en específico, y que le entreguen un certificado con su verdadero tiempo de servicios. O conseguir roles de pago, o conseguir videos o fotografías de tiempo pasado, antes de que la afilien. Y con esa información usted se puede acercar directamente al Instituto Económico de Seguridad Social para que sea reconocido su tiempo de servicio, porque se abre una investigación en ese momento, y se reconoce el tiempo de servicios, y le cobran al patrono no sólo las aportaciones que debió haber hecho el patrono, sino que también le cobran las aportaciones del trabajador, porque ya el trabajador en ese momento, en su momento, no pudo haber aportado porque el patrono no lo quiso afiliar. Entonces, ese derecho lo reconoce también el patrono, más los intereses de ley. Así que, sí se puede. Muchísimas gracias, abogado. En realidad, bueno, ya el abogado siempre los va a defender. ¿Cuál quiere su responsable? Bueno, a través del Instagram, arroba Lenin Duque, pueden conseguirme. No se olviden que estamos en las elecciones de Barcelona y estamos con salida. Oye, te voy a hacer mis cuñas y sigamos hablando. Lo hago Silvia. No, 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 no.